Desde hoy ya no hay que hacer este gesto en el centro de Estella. La zona azul desaparece y aparcar en esta zona de la ciudad es gratis. Me parece muy bien, siempre que salgamos ganando los usuarios, ya pagamos impuestos también por el tema del impuesto de circulación y todo esto. Bien me parece, porque aquí en Estella se anda muy mal para aparcar. Pues me parece bien, estupendamente. Eso sí, hay un límite de 90 minutos de tiempo, aunque de momento no se va a sancionar a quien se exceda, porque no se han podido colocar aún las cámaras de vigilancia. Así que no hay manera de poder controlarlo. Por eso hoy ha comenzado un periodo de carácter informativo. Hay muchos que piensan que lo positivo de la medida se va a volver en su contra. Porque claro, ahora vendrá la gente, aparcará el lunes y a ver cuándo lo retira. No lo vamos a cumplir, porque joder, que bien, oye, gratis, pues ala. Los comerciantes piden que se respete ese límite de 90 minutos. Si realmente hay, digamos, a la hora de aparcar más posibilidades, mejor, pero que luego se respetaría lógicamente el tiempo que se limita, ¿no? Que eso lo veo muy difícil de cumplirlo, porque la gente, pues bueno, pasa un poco olímpicamente del tema. Hoy hay a quien le ha costado encontrar aparcamiento en Estella y otros despistados que después de acercarse al parquímetro para pagar, se han llevado la buena noticia. No sé que nada, me ha dicho una chica que no había que pagar nada. Me ha dicho una señora ahí. ¿Y qué le parece? Oye, estupendo, algo emblanado. A lo largo del día, todos los parquímetros del centro de Estella serán retirados.